Claro, ayer la mejor jugada de la Bandeira es inventar el penal. Claro, el tema del penal. La mejor jugada del partido de... Tenían el mejor nivel. Están lejos del nivel que, por ejemplo, se vio en el Clásico de Monumental, ¿no? De la Bandeira, de Jairo Concha, que ese es el mejor momento de ellos dos, creo yo. Pero están hoy jugando cinco puntos. Quedaba otro también, ¿no? Pero es un futbolista, escúchame, otro quizás... Con poco vuelo también, ¿no? Claro. Tenía la calidad porque tenía poco vuelo para pelear. Pero ya es algo típico, aquel. Tenía el balón muy cerca al pie, no tenía mucho vuelo para pegarle fuerte y la coloca al palo izquierdo. Tiene mucho gol y además asistencias. Es uno de los mejores del campeonato. Yo les decía la semana pasada que me gustó más la primera parte del año de Kevin Sandoval. Pero está cerrando bien el año. Sí, sí. ¿Debería ser tomado en cuenta? Creo que el hermano técnico tiene un amplio universo de jugadores que está siguiendo. Y Kevin Sandoval, si continúa en ese camino... Va a tener su oportunidad. Llegarán buenas noticias para él. Seguro. Volante con gol en el fútbol peruano... No hay. No sobra. No sobra. Que pise haya, que se atreva, que ejecute tiros libres. En medida que Sandoval perfeccione esas virtudes que tiene, su carrera irá en ascenso. De acuerdo. ¿El ficho de la U? Bueno, finalmente... Ah, el ficho de la U. Y a ver, le toca a Alianza Atlético de Suyana, que para gozarlo es un partido que lo puede sacar adelante. Lo tiene que ganar, no, lo tiene que ganar. Obligación de ganar. Sí, lo tiene que ganar. Lo tiene que ganar. Probablemente en el campeón es el 36. Partido gravísimo jugando en el calor. ¿Cómo está la cancha ahí? Betos, a ver. ¿Ah? Hay algunas fotitos, pero mira, mientras no sea como en la cancha de Jaén ayer... Sí. Es terrible, ¿no? Qué vergüenza. ¿De dónde sacaron ese Gras? Ese Gras no es para fútbol. No es para fútbol. No, no es para fútbol. Se nota el toque. Ah, no, no es para fútbol. Pero... Sí, o sea... Este... Universitario juega contra Alianza Atlético, no se sabe dónde, parece que... Ojalá que esté bien la cancha de campeones. Han pasado inspección de parte de la Liga 1, pero claro, ahora hay que tomar con pinza, porque... ¿Y qué pasa con el Melanio Coloma? Es que tiene más capacidad el campeón de 36. Claro. Más chivilines. Más billete, más billete. Claro. Además, su llana llena su tirón. Luego la U jugada en local con Manucci. Ahí se lo tiene que ganar de todas maneras. Complicado Manucci, ¿no? Pero... ¿Quién va a acompañar a Ayacucho, no? Sigue... San Martín. San Martín perdió por goleada. Le metieron 5 también. Perdió por goleada también. Difícil. Sin resultados sacatécnicos. Así de simple. O sea, para ti... 5-0. Pero escúchame. 5-0. ¿En esa situación? Ah, ya. En esa situación. Pero mezclado con el contexto también. Si viene de 4 victorias, no te votan. Por eso no digas sacatécnico. Va de acuerdo al contexto y... Va al contexto, pero 5-0. Ya, eso dolió mucho. Dolió mucho. ¿No? Y se dan cuenta que se van al descenso y tienen que tomar ya medidas radicales. ¿No? Pero Luis Laza Martín pasa por errores puntuales, individuales. O sea... O sea, tú crees que no pasa por el entrenador. No, de hecho que siempre hay una responsabilidad. Pero el entrenador siempre es infusible. Siempre hay una responsabilidad. El entrenador es infusible. Mira lo que pasa con Ayacucho. Ayacucho cambió el entrenador, igual. Tampoco levanta, tampoco. Claro, o sea... Tampoco. Tampoco. Es una linda plaza Ayacucho, pero la verdad que no se ha hecho fuerte el local, ¿no? Anteriormente sí, el local era durísimo. Claro. No, y es derrota, derrota. Perdió con Bancayo, perdió con Belgar, perdió con Cristal. Partido Cristal Universitario. Claro, también partido, partido Bravo también. En el Nacional, ¿no? Ese partido mete de 40.000 personas. Y después viene la U de local contra Melgar. ¿No? Y cierra dos finales para la U. Por eso tiene que asegurar con el tema de Suyana que no va a ser fácil. Y además también jugar, ganar de local también. Viene la U de bancayo, ¿no? La U de bancayo, de local a U, debería ganar, ¿no? Y cierra contra UTC en Cajamar. O sea, en realidad sale poco la U, ¿no? Este, pero... Claro, tiene cuatro partidos en Lima. De acuerdo. Cuatro partidos en Lima. El último... No tiene altura. Bueno, Cajamarca, pero es una altura que no... Alías Atlético y Cajamarca. Por eso. Cuatro en Lima, dos alías... Pero los que tiene de local, hay dos o tres que son muy difíciles. Pero los tiene que sacar adelante. Contra Cristal. Sí. ¿No? Jugando... Es casi local, ¿no? Claro. ¿No? Este... Contra Melgar. También es otro partido. Bravísimo el partido. Otro partido bravo. 50-50 en el Nacional. Y después no hay otro que tú digas muy difícil. No, eso son los partidos con rivales directos. No, pero allá también Suyana... No sé si sea tan fácil. Ese es... Yo creo que es el tercero... El tercero... En el momento de dificultad. En dificultad, el tercero. Si quieres seguir luchando, es el partido. El partido clave. Con Suyana, allá, porque tienes que ganarlo. Tienes ganarlo. Aún un empate no le sirve. No le queda otra. Claro. Es entre las dos semanas. Sí. ¿No? Porque después le toca de local contra Manucci. De local con Huancayo. También. En el Estadio Nacional contra Cristal. y Melgar. O sea, no es tampoco tan difícil. Claro, contra Manucci también la gente de la U obviamente quiere ver... ¿Y cómo quedó el acumulado? ¿Cómo quedó el acumulado? Sigue, sigue estando... Bueno, para Sudamericana la U. Sigue estando ahí... Pero ya mejor. Sí. Más tranquilo. Porque antes entraba y salía... Sí, pero lo de la U hoy... Las cuatro victorias. Lo de la U hoy... Cambió el objetivo, ¿no? Lo de la U hoy no es para contentarse con la Sudamericana. Ya no, pues. La U está sexto con 51. Séptimo Binacional con 48. Primero. No, primero está Cristal. ¿A cuánto el cuarto? ¿A cuánto el cuarto? 6-3. Cristal, 63. Puntero. Melgar, 63. También. Segundo lugar. Ya. Alianza tiene 56. Huancayo. Ahí está. O sea, si no campeona Melgar, Cristal es fijo de los play-offs. Sí, claro. Si campeona Melgar, chao, se acabó. Chao, no hay nada. Nos vamos todos. A Navidad. Baja el telón y a disfrutar la Navidad. Y vacaciones para todos. Y se va a... Disfrutar el Mundial en realidad primero, ¿no? Ah, claro, claro. La Copa va a tener harta chamba, también hay que comentarme la Copa del Mundo. Pero bueno, sí pues, es así, ¿no? No gana Melgar. O salón desde Qatar. No. Ahí está la... ¿Se vuelve loco? No, yo mismo he renunciado. Para darle gastos a la empresa. Bueno, en la U está a cuatro puntos del cuarto, ¿no? A cuatro puntos del cuarto acumulado, ¿no? Para pre-libertadores. Cristal, 63. Melgar, 63. La diferencia de gol es favorable a Cristal, pero por apenas cuatro goles, ¿no? Recibió mucho más goles en contra de Cristal que Melgar, pero con Rocha, casi el doble, ¿no? Sí, Cristal tiene... 30 goles en contra tiene Cristal y Melgar tiene 18. Es el equipo con menos goles en contra, ¿no? Melgar de todo el campeonato. Melgar tiene 0.7 de goles recibidos. Y Alianza recibió 22 goles en contra, Gonzalo. También es poco, ¿no? Sí, pero Cristal, 30. Cristal, 30, sí. Es un equipo que también ha ido siempre al mano a mano, ¿no? No, el que tiene es Melgar, ¿no? 18 en 27 partidos. Claro. No es casualidad. Melgar podría quedar puntero el miércoles. Sí, ¿no? Empatar a Cristal, ¿no? También lo que sorprende es... Claro, o sea, si Melgar le gana a Alianza sumaría 25 igual a... A Cristal. A Cristal en puntaje, pero... A mí me da la sensación que ese partido va a ser empate. Mínimo lo igualará en diferencia de goles si es que gana. Yo creo que es empate ese partido. Me parece. No creo que sea favorito ni Alianza ni Melgar. Juan de Matute. Para ti, el argumento de equiparar el partido... En Arequipa gana Melgar, estoy seguro. Pero escúchame, ¿hay argumento futbolístico para decir que es parejo o para ti la localía... No, no, ambos, ambos, ambos. Alianza no está malo, ¿no? Pero está jugando mal. Bueno, pero... Alianza ayer... Pero si hay un partido que se tiene que tirar cada vez Alianza es este, ¿no? Es que hace rato que ni Lavandeira ni Jairo Concha están influyendo en el trámite. Han bajado mucho su nivel con relación ya en la primera parte del año. Claro, ayer la mejor jugada de Lavandeira es inventar el penal. Claro, es el tema del penal. La mejor jugada del partido de... Tenían el mejor nivel. O sea, están lejos del nivel que, por ejemplo, se vio en el clásico y en el monumental, ¿no? De Lavandeira, de Jairo Concha, que ese es el mejor momento de ellos dos, creo yo. Pero están hoy jugando cinco puntos. También te acuerdas que habían bajado el nivel Polo y Quinteros y lo levantaron como que Lavandeira y Concha bajaron un poco el nivel. Estaban arriba. Exacto. Entonces, por ejemplo, Alianza, cuando ataca Jairo Concha pidiendo la pelota, conduciendo, rematando de media distancia, siendo más partícipe de desarrollo del partido. Pero hoy, después Benavente intermitente, hasta Rima, y Aldair Rodríguez es un delantero reconvertido, atacante por los costados. Que arranca, entusiasma, va para adelante, pero mientras más se acerca el arco rival, menos ideas tiene. Y al final, la jugada termina con un pase hacia atrás. Como me decía Marco Valencia, conversando en Arequipa, los extremos tienen que hacerle la vida imposible al lateral. Tienen que encarar, terminar las jugadas, pisar áreas. Lógico. Si no, pongo un doble lateral, pues, me decía. Claro, extremo sin gambetas no es extremo. Saludo para el profesor Marco Valencia. No, y Marco Valencia. O tampoco media punta. Sin uno contra uno no es media punta. Exacto. O también extremo. Lógico. Es lo que el fútbol te pide ahora, ¿no? Y de vuelta, profesor, sobre todo. Y los ejemplos, a ver, en el fútbol peruano, por ejemplo, de atacantes que van por fuera, pero que tienen gol y son determinantes. San Elato, yo no sé por qué Alianza lo prestó, debería regresar. Ya lo, ya está regresando. Vayan Reina también es un gol que ahora va a estar convocado por la elección de Polo. Yo no sé cómo se inclinaron más por Arley que por San Elato. Es que San Elato es mejor jugador por donde lo mire. Pero Arley por el tema de la velocidad, ¿no? Claro. Por el desborde, la velocidad, ya se suma seguramente por ese maño San Elato a Alianza. Pero no ha trascendido. Ni Aldair Rodríguez, ni Arley Rodríguez han trascendido en Alianza. Y otra de las cosas que me parece increíble es que, ¿qué pasa si Ayacucho llega? Un chavo ya ha descendido prácticamente, ¿no? A las últimas dos fechas y al final se salva por la Reserva. Ah, no, eso es una tontería. Eso es increíble. Que ya se acabará, ¿no? O sea, la Reserva te salvó. 12 años con la misma vaina venimos. ¿Ah? 12 años. Lo que pasa es que el año que se crea la Reserva, el argumento era bueno. Bueno, para que los clubes les den la debida importancia y traten bien a los jugadores. Claro, claro. Porque en ese momento no se sabía cuánto iba a asumir la federación. Claro. Y los chicos tengan todas las condiciones de trabajo, vamos a motivar en la tabla acumulada. Pero esto ya caducó hace rato. Sí. No tiene nada que ver porque Ayacucho de repente con ese puntito puede salvarse o ir al repechaje o un equipo como Alianza podría con esa bonificación quitar el puesto o pasar de la Sudamericana al terminar quinto o a la Libertadores por ser cuarto. Ahora, Universitario con 12 partidos jugados. 12. Uno más que Grisal, ¿no? Y tiene tres partidos más que Melgar. Tres partidos más que se van a cortar a dos este miércoles. Pero tres partidos de diferencia es bastante, ¿no? Son nueve puntos, ¿no? O sea, de repente estamos ante un... Por ahí... ¿Qué? Puntero mentiroso. Algo así. No puntero, pues no es puntero. No, no. Me refería a Cristal. No, yo me refiero a la U, que tiene tres partidos menos que Melgar. Claro, la U no puede fallar y también tiene que esperar... No puede fallar. Y también el resto, ¿no? Mira, a ver, el feature de Melgar. Saludos para Arequipa. Alianza el miércoles, partidazo. Ojalá que sea partidazo. Desde la previa parece que sí. Sí, no. Yo creo que sea un buen partido. Goles, situaciones. Vamos a ver a Alejandro Ramos con Paolo Reina pasando el ataque. De acuerdo. Se viene un partido bien divertido. Contra Vallejo, de visita. Después recibe a Binacional. Ya. Bravo, también. Ahí va, ahí va. Con Auber, con Vican Cedrón. Con el golazo de la fecha, Janio Pocito. Pocito. ¿No? Gol de Premier, Jan. Sí, no. Golazo, gol de Premier. Buen gol, buen gol. Sobre todo, también la libertad para estirar el centro también fue buena. Es una buena jugada de Cedrón. Todo en el área. Pero va a la derecha, va a la izquierda, se pone al medio, la pisa y mete el centro. También mucho tiempo también para hacer eso. Pero como la empalma Pocito fue impresionante, ¿no? Sí, parecía Jamie Vardy en el este campeón. Candidato al gol del año, candidato va a estar, seguramente, porque una gran definición. Exactamente. Ya, entonces le toca, repito, Alianza en Lima, Vallejo en Trujillo. Son dos visitas consecutivas de Melgar. Luego recibe a Binacional en Arequipa. Ya. Va a Tarma a enfrentar a ADT. Sí. Recibe a Ayacucho. Viene a Lima a jugar contra Universitario. Ese partido clave. Recibe a Bois. Viaja a Piura para jugar ante Grau. Y cierra contra Alianza Atlético de Suyana en la UNSA. No parece ser tan difícil. Tiene algunos, tiene dos o tres difíciles. Uno, dos, tres, cuatro partidos de local. ¡Exitosa! Ya, eso los debe ganar. Es que tiene dos visitas consecutivas. Claro. Lima y Trujillo. A ver, ¿me puedes reiterar? Mira, después de jugar contra Alianza va Trujillo a jugar con Vallejo. Ya, ahí debe ganar. Ah, Vallejo. Vallejo. Vallejo, si los jugadores de Vallejo se levantan de buen humor. Sí, sí. Le hacen partidazo. Así como también puede pasar lo contrario, ¿no? Y le puede arrascar un empate también de repente. ¿Cómo quedó en la fase uno? Vallejo-Melgarra. No, pero ahora también empezó bien la fase dos también el cuadro de Vallejo. No, no, no. Creo que ganó Melgarra. Hace unos tres partidos muy bien, pero ahí se fue cayendo, ¿no? En breve arranca ya el Ayacucho con Alianza Atlético, ¿no? Sí, también ahí, ¿no? El partido Ayacucho. El señor Ayán Rodríguez celebra, grita, se emociona cuando juega Ayacucho, ¿no? No, lo que pasa es que... Le pasó gol, gritó gol. No, anuló. Ayacucho, igual Ayacucho. Puta madre, hijo. Me cae bien, porque una vez la entrevistamos... Sus únicas lisuras se le escapan cuando Ayacucho le anula un gol o se vio el gol. Una vez la entrevistamos con Ojar Paz acá, Tacuarras, a Ospina un sábado, a Ospina, y cayó muy bien conversando. Ah, usted es amigo de Ospina, dos horas con Ospina. No, no soy amigo, pero conversamos... O sea, usted quiere que gane de Ospina por Ospina. Bueno, me cae bien, ¿pero qué voy a hacer? Ah, o sea, él quiere que gane tal equipo porque le cae bien. ¿Y por qué no? El entrenador. Es mi amigo. Hablamos del pasado también. O hablamos un poco del pasado. O tú no quieres que gane el lado porque tu sobrino juega ahí. Hablamos de 2008 también. Pero, por ejemplo, tú siempre has sido hinchada de la San Martín por Álvaro Barco, que es gerente deportivo, ¿no? Sí, sí. Nadie te ha dicho nada, ¿ves? Pues normal. No solo por Álvaro Barco. Es natural y normal, Gonzalo. No solo por Álvaro Barco. Bueno, ya tú tendrás otras razones que no las voy a mencionar porque no las desconozco. No sé, ahí sí yo desconozco. Ya, ok. No me hago el loco, pero tampoco no sé el tema. No me hago el loco. Pero sufría. Saludos para Álvaro también que siempre escucha el programa. Sí, yo era hinchada de San Martín. Sí, pero un montón. ¿Cómo llevaba el programa? Y aparte que eran buenos equipos, ¿no? No puede ser.